Terelu Campos está pasando con diferencia su peor año. Tras su recaída en el cáncer, la colaboradora de televisión se sometió a una doble mastectomía, que ocasionó que tuviese que volver a pasar por quirófano poco tiempo después tras una complicación de la intervención. Tras eso, Terelu se alejó de las cámaras y desapareció del terreno mediático, siendo solo vista en las ocasiones que va a la Fundación Jiménez Díaz para someterse a revisiones. Ahora, y según ha podido saber el medio jaleos, la presentadora habría recibido otro duro palo, en el terreno empresarial. La marca con la que Terelu Campos sacó hace más de un año la línea, Terlué podría haber tomado la decisión de dejar de trabajar con ella. Fotografía que Terelu Campos ha compartido en Instagram jadeos asegura que la colaboradora se encuentra bastante afectada por la noticia, ya que tenía mucha esperanza depositada en el proyecto. Todo apunta a que el principal motivo para haber tomado al decisión es no haber alcanzado los objetivos esperados dado el elevado precio de las joyas. Vuelta a las redes sociales en medio de esta polémica, Terelu ha decidido romper con su aislamiento y ha publicado una fotografía en Instagram, donde se la ve feliz y sonriente. El pie de foto conduce a un sorteo de la marca, Terelu, donde el premio son los propios pendientes que la colaboradora muestra en la fotografía. Punto. Todo parece indicar que este gesto defiende la continuidad de la marca de joyas, pero habrá que esperar para averiguarlo.